Tú, estás seguro de ti sin embargo, necesitas tenerme en tus manos Enseñame perfecta, sumisa y atenta, unirme a tu plena hijo Y a la píhatta en la altura, en cancha de agua y menta Y a la alping vivión, y a boca en sabade Y a la alana, para magpertire, na amaras monofil, para conserva La arena que brilla, que pudiera matar No te voy a olvidar de mí, de la otra meca Bésame en mí, bésame en el fuego Con mi amor al día que ha sido frío Bésame en tu gusto, te voy a encantar Y me lo voy a querer buscándome a mí Desante de todo, que hemos vivido Buscándome en el cielo, desante de mí De la vida conjunta, que te he conmido Te he visto por dentro y no brillas así El día que alguien me da en vida La luz de tus venas, posta y me han pedido Yo tengo la extranjera mía Tengo permitido más que me hable así Y me hice la boca, mamá, mujer de café Te he visto por dentro y no brillas así Y me he visto por dentro y no brillas así Y me he visto por dentro y no brillas así Desante de todo, que me hagas así Y me hice la atención Y me he visto por dentro y no brillas así Y me he visto por dentro y no brillas así Este encuentro ya se ha terminado La herida es el reino final Recuerdo que no estás deseando A tu voluntad y al rean Deshazte de mí, deshazte del recuerdo Porque la juventud ya dejaste conmigo Deshazte del recuerdo, se ha llegado Y el reino nos queda buscando vivir Deshazte de todo lo que hemos vivido Deshazte de mí, deshazte del recuerdo Es la única forma en que el reino no olvido Te he visto perfecto y no brillas así Deshazte del recuerdo Deshazte del recuerdo Deshazte del recuerdo Deshazte del recuerdo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ah! Ya! ¡El fuertísimo aplauso por favor que se escuche! ¡No más fuerte, no más fuerte! ¿Qué? ¡Ven a estar mejor! Échame los titiclines y las tetas ¡Corre! ¡Muchacha! ¡Oye! Ustedes ponen billetes No se pongan bravos Mientras más billetes Ustedes pongan más emoción Y me voy a quedarme como que sin ruptas ¡Ahorita vengo desnuda! ¡Ahorita vengo clava! ¡En el segundo número! ¡Más plata! ¡Muchachos! ¡Eres pro! 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 ¡Bien! ¡Case! ¡Pabaste! ¡Ahorita vengo! ¡Ay ay qué rico! ¡Esta buena amiga! ¿Me fijas! ¡Ahorita насcuta un video! ¡Suscríbete! ¡Y nos han quitado el video! ¡cuenta! ¡Arecinada! ¡Está matada! ¡Me tirando a la moto! ¡Eres pro! ¡Eres pro! Escúchame esto fue la primera vez, pongo los pies acá en el meca todo el mundo, yo escuchaba el meca, el meca, el meca y yo digo, ¿dónde están en el meca eso? si, pero mi gato, las mujeres cámaras, ¿dónde están en el meca? no está nadie pero bueno, divina, gracias veo un público bastante variado veo gays, veo héteros veo bisexuales y digo, es que sí veo aquí incluso hombres que están con mujeres que decidieron esta mañana y dicen, ¿cómo van a estar en el meca? y digo, sí, pero no entiendo vas solo, o acompañan si voy con mi esposa, no me vayan a decir que yo te escribo y bueno, yo me hago yo me hago yo me hago porque era incapaz de cocinarte el divorcio ahora la mujer mía, la maría, así me diciendo ¡cuidado! si te pones colorado, porque ahora terminamos no es bravo, es parte del show, chico, mentira yo no me hablaba ni siquiera con un solo sartanero lo digo, el divorcio, el divorcio, el divorcio, el divorcio no te lo pongas bien el show es bastante pequeñito pero bueno, dinámico hoy voy a dar puñalos, el muerto a ver de todos ojalá, y el siú nos aparezca fuerte tengo, invitadísima esta noche a la celebrita Valentina Hernández ¡cuantísimo aplauso! ¡Valentina Hernández! ¡Valentina Hernández! ¡Valentina Hernández! ¡Valentina Hernández! ¡Valentina Hernández! Lo van a abrir de acá del Paco ¡un fuertísimo aplauso! ¡Me tengo el placerazo de escuchar la voz de Meternosísima cantante de Isarna! ¡¡Fuertísimo aplauso! ¡Y bueno! ¡Valentina Hernández! ¡Valentina Hernández! ¡Valentina Hernández! ¡Gracias por el beso Paci! ¡Vale la visión del excelentísimo Luis Alberto! ¡Venga y continuamos el espectáculo! ¡¡Vale la música!!!